Rucal, último turno de la tanda. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Cuando llegué a este Congreso Nacional en el año 2016, con el país gobernado entonces por el Partido de la Liberación Dominicana y anteriormente por el líder de ese partido que hoy forma parte de una organización, llegué con los siguientes números. El PLD retomó el poder en el año 2004 y encontró la deuda externa del país en 9 mil millones de pesos. A su salida del gobierno, del PLD de los dos colores, del verde y el morado, esa deuda externa estaba llegando casi a los 44 mil millones de pesos, de dólares. Y no hay que preguntar si era necesario tomar o no en préstitos en ese momento, sino que lo que hay que prestarle atención es al destino que se le da a esos recursos que se toman por parte del Estado Dominicano y los resultados que obtiene el pueblo en beneficio de la ejecución de esos recursos. Recuerdo, estando sentado aquí, que tuvimos que ver nosotros como bloque pasar préstamos hasta para si llovía, si había amenazas ciclónicas, si había posibilidades de terremotos, hasta para eso tomaban en préstitos, porque ya no encontraban justificación para hacerlo. Y cuando usted se iba a la ejecución de esos empréstitos tomados, usted se daba cuenta que es real y efectivamente eso no llegaba a su destino final. La diferencia que tenemos hoy con esa gestión de 20 años no es cuánto tomó cada quien, es el destino que se le da y lo que había que preguntarles a los amigos del PLD y de la Fuerza del Pueblo que hoy se han referido al tema, por qué ellos celebraban tanto en esos 20 años cada vez que venía un Vendaval de préstamos a este hemiciclo y cuando incluso el PRM en ocasiones, muy poca por cierto, tuvo que retirarse del hemiciclo porque no soportaba ese Vendaval sin justificación, sin sustento que se aprobaban aquí. Lo que ellos deberían explicarle a la Nación Dominicana hoy es por qué no están de acuerdo con que se termine la prensa de Montegrande, que fue una obra iniciada por sus gobiernos. ¿Por qué no están de acuerdo que se masifique la construcción de vivienda para los sectores económicamente más carenciados de la sociedad dominicana? ¿Por qué no están de acuerdo que se aplique una política agresiva de manejo de los residuos sólidos en este país? ¿Por qué no están de acuerdo que se siga modernizando el sistema de transporte en la República Dominicana? ¿Por qué ellos se oponen a que los subsidios sociales lleguen masificados a los pobres de este país? ¿Por qué no son capaces de reconocer que fue este gobierno del presidente Luis Sabinader el que duplicó la tarjeta Solidaridad, hoy llamada tarjeta Súperate, en el monto? ¿Por qué no están de acuerdo que amplió la cantidad de tarjeta de 1.200.000 a 1.600.000 en menos de tres años? ¿Por qué no son capaces de reconocer, o es que creen que el pueblo es bruto, que el pueblo es estúpido, que la deuda externa en la República Dominicana con relación al PIB ha bajado de un 64% que le encontró el gobierno del presidente Luis Sabinader a un 58% hoy? ¿Por qué no son capaces de reconocer eso? ¿Por qué tanta demagogia con el pueblo? ¿Por qué jugar a la politiquería barata con los intereses del pueblo dominicano? Esta gente que no tiene discurso para cuestionar el destino que se le da a los recursos provenientes de estos empréstitos, tiene que recurrir a ese tipo de demagogia y de desinformación al pueblo dominicano. Pero este es un pueblo inteligente y ya conoce al PLD de los dos colores y le ha dicho que ya no más, que ya no más engaño, que quiere la nueva forma de gobernar con transparencia, con compromiso, con eficiencia y con eficacia como le está haciendo el presidente Luis Sabinader y sus funcionarios. De manera que vamos a votar y vamos a decirle no a la demagogia del PLD de los dos colores. Muchas gracias.